Este tema que voy a cantar ahora es el, yo diría que uno de los favoritos y el primero que lanzamos y la gente aceptó del disco en letras de otros es compuesto por el autor panameño Omar Alfano y lo interpreta una de las grandes voces de la salsa, el maestro Jerry Rivera y espero que le de un fuerte aplauso que se encuentre aquí conmigo A tu madre como de costumbre le ha dado porque tú me olvides Dicen que yo no soy bueno para ti Te he prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Y siempre anda alejándote de mí Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma así buscando el suelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiado en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? El viejo judío dice que soy de la calle Que yo no te merezco más que no te guayes Que cómo vas a botar tu vida con un don nadie Pero él no sabe que en el corazón no manda nadie Y aunque las malas me tiren y digan que soy un mago y me subestime Voy a estar para ti siempre baby No te olvides que tú eres mi girl Ay, este amor siempre vive Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy un maleate ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Y qué hay de malo en cantar solo por ti? Dile, Milo Ferro ¿Qué hay de malo en quererte? Como yo a ti te quiero ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? Oh, 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 oh ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Y qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? Te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!